¿Qué onda, corazones? ¿Cómo están? Bienvenidas a un episodio más de este espacio, espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Y estamos en el mes Pride, entonces vamos a tocar muchísimos temas súper interesantes y necesarios de platicar con grandes, grandes invitados, empezando aquí por Alan. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme. ¡Qué emoción! Oye, andaba yo buscando, buscando de verdad alguien con quien poder platicar de este tema, que es una familia homoparental. Entonces ahorita nos vas a contar de ti, nos vas a platicar más, pero me da muchísimo gusto poder encontrar más familias, más diversidad en familia, al menos aquí en México, porque ya hemos tocado en varios episodios esto de que el núcleo familiar es lo más importante. Sí, pero existen diferentes tipos de núcleo familiar, ¿no? Como en mi caso soy una familia monoparental, en tu caso una familia homoparental. Entonces, bueno, me da muchísimo gusto, simplemente te quiero decir, poder tener la oportunidad de platicar contigo. Ahora sí, cuéntanos de ti. Muchas gracias. Bueno, les voy a platicar, bueno, soy Alan Alatorre, en las redes soy Alan de edad, con tres A's. Especifica las A's. Con tres A's, porque mis tres hijos empiezan con A, Aria, Andrea y Adán. Y les voy a platicar un poquito de ellos. El mayor se llama Adán, tiene cuatro años. Él es un niño con un corazón, híjole, enorme. O sea, el niño más tierno que yo conozco. Digo, todo el mundo va a hablar de su hijo. Pero además de eso es inteligentísimo. O sea, él al año cuatro meses, año cinco meses, ya se sabía todas las letras del abecedario. Y no así de que ABC o ABC, sino de que te la veía en la playera y de que ahí está la K, ahí está la C, ahí la ve. O sea, muy cañón este. Es un momento Marta Higareda. Pero hay video, hay video. Sí, mi hijo sí empezó a hablar. Pero hoy día, por ejemplo, a los cuatro años ya multiplica, suma así de que de cuatro dígitos, este, divide, este, resta. Entonces, está muy cañón. Y algo que me gusta es que le guste eso. O sea, él me dice, pregúntame una suma. Y yo de qué fácil o difícil. Está muy cañón. Y también es un reto criar un niño, pues así de, no sé, de avanzado. A mí se me hace avanzado porque a veces... Claro, no, yo sigo sin saber sumar, ¿sabes? Me cuesta. Entonces, guau, qué padre porque si bien dicen que cuando... Que como que la manera correcta de la educación es que veas tú cuáles son sus intereses y empezar a implicarle. Pero qué complicado cuando sus intereses van más allá de lo que tú sabes, ¿no? Te superan. Está cañón. Y de hecho, pues le gustan mucho juegos de mesa, pues de niños más grandes, ¿no? De que primero se piensa escaleras, de que subías, que al 10. Y eso también le sirve mucho con los números. Digo, quien pueda jugar con sus hijos juegos de mesa creo que les ayuda. Y ahora ya de que life y muchas cosas. Este... Pero bueno, él es Adán, es el mayor. Este... Y tengo unas cuatitas de dos añitos. Una se llama Aria. Ella tiene un carácter muy fuerte. Y también tiene un corazón bueno. En el sentido de que... Cuando quiere es bien buena. Tiene un carácter muy cañón. O sea, de que berrinches y todo. Pero, por ejemplo, en temas de compartir, que creo que en los niños de su edad se complica. De que trae una galleta y de que comparte la de hermana. Pero no, es mía, ¿sabes? Y ella sí es de que... Tiene ningún problema. Se la da y le da la mitad. Y luego la hermana de que ahora regresa, ya no se la regresa. Porque la hermana no tiene eso. Pero... Pero bueno, es listísima también. Y Andrea, yo la veo como mi bebé chiquita. Es un minuto más chiquita que Aria. Pero yo la veo de que ella es mucho de abrazarla. Es súper tierna. No sé. No me imagino la vida sin ninguno de los tres. Ay, qué bonito. Y bueno, ya por último, la familia se complementa con Memo, que es mi partner in crime, es mi media naranja. Y pues la verdad es que es mi apoyo total en el 50% de todo. Ok. Oye, me contabas tú que a Adam lo tuviste solo. Sí, justo. ¿Cómo fue? Empecemos por Adam. ¿Cómo fue el proceso? ¿En qué momento dijiste, yo quiero ser papá, vamos a buscar maneras de ser papá, quiero hacerlo solo, cuál fue tu procedimiento, cómo fue el estigma social de que fueras un papá soltero, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, mira. Pues la realidad es que fue de una forma medio, podría decirse boba, como yo dije... Bueno, nadie. Toda la vida yo he sabido que quería ser papá. Antes de todavía decir o saber, ah, soy gay y tal parte, este era de que, ah, bueno, yo cuando tenga a mi esposa, quiero tener hijos, ¿no? Era algo que yo tenía, pues, uno de mis sueños, ¿no? No mi único sueño, evidentemente, pero sí lo tenía contemplado en mi plan de vida. Al ser gay, pues esa parte como que sí dije, híjole, no lo voy a poder lograr, este... Es algo a lo que tengo que renunciar. Y luego vi una serie que se llamaba The New Normal, que creo que ahorita no la ponen en streaming en ningún lado, pero era como una comedia justo de unos papás que hacían el proceso de subrogación o vientre sustituto. Y dije, yo quiero hacer eso. Entonces me puse a investigar, este, vi que en Estados Unidos hacían el proceso, era un dineral, entonces me puse a ahorrar eso como desde los 23 años. O sea, desde los 23 años empecé a ahorrar, ahorrar. Obviamente, pues no dejaba de salir y tal, pero... Pues si Adán se llega a preguntar si fue un niño deseado... Deseado, deseadísimo, sí, ¿no? Sí. Muy cañón. Y de pronto me avisan que aquí en México también está el proceso. No me acuerdo cómo me contactaron, la verdad, me contactó la agencia que se encargaba de eso. Y, bueno, resulta que en México era mucho menos caro que en Estados Unidos y yo ya estaba cercano al monto. Entonces empecé y dije, si quiero, este, ya lo quiero hacer. Y empecé el proceso de subrogación. ¿Cuántos años tenías cuando ya empezaste el proceso? Tendría yo creo que unos 27, tipo. O sea, 4 años ahorrando. Ahorrando. 27, 28. Pero por ahí. Porque Adán lo tuve cuando yo tenía 29. Entonces, como que hago la cuenta para atrás y sale más o menos eso. Oye, nada más quiero regresar a un punto que me hizo ruido muy importante el que decías. ¿Cómo es en el momento que tú decides, bueno, que más bien te das cuenta y dices, soy gay? Dices, tengo que renunciar a esta parte, ¿no? Y mucha gente piensa, yo me acuerdo cuando yo le dije a mi mamá que tenía una pareja mujer. Me acuerdo que el primer drama fue así, no voy a tener nietos. Entonces, sí es verdad. Para las personas de la comunidad se les dice así como que, entonces, para ti no hay. O sea, tú no vas a poder tener bebés porque lo asocian nuevamente con este núcleo familiar que debe de ser papá, mamá, todos juntos, para que sí se pueda hacer el proceso de manera socialmente aceptada. Entonces, ¿cómo fue para ti decir de, no, a ver, esto no me va a limitar? O sea, no tengo por... Mi sexualidad no tiene nada que ver con mi paternidad. Exacto. Justo, justo es eso. Este, pues, y sobre todo las generaciones arriba, pues, para ellos era o la familia tradicional o no era familia, ¿no? Ahora sabemos que incluso una pareja sin hijos, pues, es familia. Hay familias que los abuelitos crían, papás solteros, mamás solteras. O sea, ahora hay más visibilidad de todo. Antes era como, no sé, como que era otra época. Claro. Pero para nuestros papás, pues, a lo mejor sí era de que, o sea, yo cuando salí del clóset, por ejemplo, con mi mamá, pues, era una lloradera porque me decías que tú vas a tener una vida muy triste. Y yo de que, pues, no necesariamente. Pero, pues, para ella, cuando le tocó, este, pues, no sé, tener alguna persona cercana que fuera parte de la comunidad, pues, a lo mejor en su realidad sí era triste. Entonces, ella lo reflejaba en lo que me iba a pasar a mí. Claro. Y al final, este, pues, hay alternativas, ¿no? También está la alternativa de adopción. Este, entonces, yo dije, bueno, pues, esto no va a limitar lo otro y vamos a darle con todo. A lo mismo que en una pareja, ¿no? Que tú dijiste, no, no. Porque aunque, digo, aunque fueran dos hombres, como que sí dices, ay, ya que tengo una pareja, formaremos la familia. Y dices, no, a ver, espérate, yo quiero formar mi propia familia y lo puedo hacer sin pareja. Pues, no me pasó tanto así. En su momento tenía yo una pareja de siete años. Entonces, o sea, siete años duramos entonces. Drama. Ajá, sí, seguro tema. Este, entonces, pues, de principio yo, antes de ahorrar, ¿no? Llevaríamos tres años. Este, le dije, oye, yo quiero que hagamos esto. Yo también, ¿no? Pues, ah, perfecto, hagámoslo. Ahorra, ahorra, ahorro. La otra persona no ahorra, ahorra. Este, ya tenía el dinero. Oye, ya tenemos el dinero. Hay que hacerlo. No, ¿sabes qué? No estoy seguro. Y yo, mmm, es que no puedes, no estar seguro de esto. Claro. O sea, puedes estar no seguro de qué quieres cenar, pero no puedes no estar seguro si tú quieres en un futuro un bebé, porque sé que yo sí lo quiero. Claro. Y si no, pues, vamos a tenernos que separar. Y al final nos separamos, luego volvimos. Me dijo, no, ya lo pensé bien y sí quiero. Pero en lo que estábamos en el proceso, otra vez empezó con lo que no sé. No, ay, qué estrés. Claro, porque tú dices, oye, pues en una de estas va a haber un embarazo positivo y no puedes decir, este, sabes qué, me voy porque no quiero, ¿sabes? Ay, vieras cuántos hombres lo dicen. ¿Verdad? Oye al niño en brazos y de que, ay, pues sabes qué, también vamos a usar las desveladas, siempre no. Sí. Entonces, haz de cuenta que nosotros cortamos un miércoles de que andaba con sus dudas, y el domingo me dijeron de que ya salió el embarazo positivo. ¡No! Entonces estuvo, estuvo muy cañón. ¿Le dijiste? No. O sea, ya dijiste de que. No, ya no, ya no nos hablábamos. ¡Qué fuerza! Sí, sí, estuvo muy cañón. Aparte, pues yo tenía como que vivir el duelo de terminar una relación de muchísimos años, que para mí era para toda la vida. Y aparte, le ofrecieron un trabajo aquí en Ciudad de México, y yo pedí en mi trabajo que me trajeran para acá para poder, este, seguir puntos. Entonces yo estaba en una ciudad que no era mi ciudad, con un niño que venía en camino, y yo solo. Ya estabas aquí en la Ciudad de México. Ya estaba yo aquí. Entonces, eh. La dualidad de emociones, me imagino. Era una montaña rusa, porque claro que estaba contentísimo por el embarazo positivo, pero también era como de que, ¿qué voy a hacer yo solo en esta ciudad con un bebé? Y hacía preguntas como de, ¿cómo me voy a meter a bañar? ¿Dónde lo dejo? Y cosillas así. Todos nos hacemos esas preguntas. ¿Sabes? Claro que sí. Oye, ¿qué loco? ¿Cómo fue para ti? El proceso de, porque estás haciendo todo este proceso imaginándote, lo voy a hacer en pareja, vamos a hacer pues toda una comunidad, ¿no? Y de repente, no, voy solo, esto es mío nada más, yo me encargo, yo puedo, ¿cómo fue para ti aceptar? Porque hay muchas personas, hombres y mujeres, que justamente, o sea, cuando llega un bebé es un proceso muy duro para cualquier tipo de pareja, y muchas parejas se separan. Entonces, ¿cómo poder pasar de esta utopía de lo voy a hacer en pareja, otro tipo de constructo familiar, al voy a hacerlo solo? ¿Cómo fue para ti ese proceso? Al final, yo, cuando nos separamos, que te digo que no estás seguro y tal, yo seguía haciendo el proceso yo solo, entonces yo ya tenía en mi concepción de que o lo voy a hacer de papá soltero, o lo iba a hacer con esta pareja que no se va a dar, pero yo nunca dije, ah, como estoy solo ya no lo voy a hacer, ¿sabes? Y justo me dijeron que tú dices que cuando tú estés en pareja y ambos quieren tener un niño, es importante que sepas, oye, y si estuvieras solo, igual lo querrías tener, ¿sabes? Como que te tienes que hacer ese cuestionamiento. Qué importante. Está muy cañón, justo esa reflexión, dije, si es cierto, ¿por qué? Tú siempre lo quisiste tener. Tú siempre lo quisiste, y tu pareja, pues a lo mejor, si él hubiera estado solo, hubiera dicho no, ¿sabes? Sí, o sea, aquí en este caso la pareja era opcional, o sea, el niño viene porque viene. Exacto, justo. Sí, no, y eso es, y justo lo acabamos de tocar en un episodio pasado que fue de una chica que también es una familia monoparental y ella adoptó. Entonces, igual era de, es que esta es una decisión individual y tú debes de saber si quieres o no quieres, tengas pareja o no tengas pareja. Entonces, cuando obviamente tienes pareja y ambos quieren, pues es como que bien. Guau. Sí, ¿no? Pero, y como es importante en tu caso, yo creo que eso también te ayudó a continuar con todos y en el drama de, ¿y ahora qué voy a hacer? Se me cae el mundo. Claro, ¿no? Porque tú siempre te viste siendo papá y la pareja es como que opcional, ¿no? Sí, exacto. O sea, yo quiero una paternidad. Y los hombres también pueden decir eso porque yo quería en específico platicar con una familia homoparental de hombres. Yo sé que el de las mujeres tiene otro nombre, pero creo que es lesbopaternal. O sea, alguien me lo dijo, pero me interesaba mucho hablar con una familia de dos papás porque hay esta idea de que esto de la crianza es de una mujer, ¿no? Esto del desear y la maternidad se le da porque las mujeres tenemos más apto esta idea de ser mamás y se nos da naturalmente y todo este show, ¿no? Pero a los hombres también. Entonces, ¿cómo es esta idea de si tú le pones a un bebé a un hombre y ahora le paterna? Lo va, lo va a hacer, ¿no? O sea, la diferencia siempre he dicho que entre un hombre y una mujer es simplemente la práctica y que generalmente pues las mujeres por cuestión sistemática toman más práctica de la crianza desde que un bebé nace. ¿Cómo es para ti cuando ya tienes el recién nacido laboralmente? ¿Cómo funciona tu dinámica? Porque, o sea, pides esto de la... Cuando te dan tiempo de... La incapacidad. Esa, incapacidad. ¿Cuánto tiempo te tomas? ¿Cómo funciona cuando es un recién nacido? La lactancia, todo este show. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Mira, yo en mi empresa la verdad es que se portó muy bien. Te digo, yo vivía acá y entonces les dije, oigan, pues va a venir un bebé. Me... Necesito que me regresen a Guadalajara donde está, pues mi círculo, ¿no? Mi círculo, mi familia. La tribu que es súper importante. Claro, sí, justo. Tu tribu de apoyo, pues es todo básicamente. Entonces la empresa se portó muy bien, me regresó. En aquel momento pues todavía no pasaba pandemia ni nada de esto. Entonces no se confiaba mucho en el trabajo remoto. O sea, era de que, ¿cómo vas a atender tú a México si tú estás en Guadalajara, no? Entonces, bueno, pues ahí te acomodamos. O sea, me hicieron el favor y también me dieron lo que... Le dan a las mamás. Ya ves que a las mamás les dan 90 días, pero son como 45 antes y 45 después. Que luego lo recorren para que esté más cerquita y se queden 80 después, por ejemplo. A mí me dieron los 45 después. Entonces creo que por ley les toca como 5 a los papás o algo así. O sea, es una nada. Es nada. Y ya lo... En mi empresa ya lo adjudicaron como al cuidador primordial, ¿no? Si es el papá, pues entonces a él le dan. Y si es la mamá, pues a ella. Ok. Entonces se me hizo eso como un avance. Que claro que yo pues fui punta de lanza porque no había pasado en la empresa jamás. Claro. Y se portaron muy bien en ese sentido. Y justo esos 45 días, y luego lo junté con vacaciones para hacerlo dos meses, pues son oro. Porque, o sea, no duermes, te tienes que adaptar a la dinámica del recién nacido. Aparte tú puedes leer, investigar todo lo que tú quieras. Y en la práctica es otra cosa. Entonces de que, oye, pues ya salen con el cordón umbilical y con la pinzita así. Y yo, ¿qué es esto? ¿Qué no salen ya? Sí, ¿sabes? Sí, disculpa que yo no lo pedí. Falta que le quiten el... O sea, cosillas de esas que uno da por sentado. Y uno no sabe nada de que cuando detienen la cabeza, cuando ya se sientan. O sea, uno que no los tiene, pues ve a los sobrinos y ves así. Y dices, ah, sí, oh, qué rápido crecen. Pero cuando ya lo vive uno es algo de que vas aprendiendo el día a día, ¿no? Y de que si le das esto, ya les dio diarrea. Y si le das lo otro... Y luego, pues todo lo que te ha tocado. Las papillas, este, que al principio el niño ha aventado a todas, este... El reflujo. El reflujo, cortar las uñas, que luego parece una misión imposible. Bueno, Adán siempre lo dice cuando estaba dormido. Y así de que no se despierte, que no se despierte. Y luego ves el tamaño de las uñitas y el corta de uñas. No. Pero... Híjole, la verdad es que se me hace padrísimo. Y aparte, justo lo que dices. Creo que no solo por ser una familia homoparental, sino que ahora cada vez más algunos papás se involucran más y tienen una paternidad activa. Que eso es algo que a mí se me hace muy padre. Porque también hoy día no nomás el papá trabaja como antes de que el papá trabaja, la mamá se quedara en la casa y así. Sino que si ambos trabajan, pues evidentemente debe ser equitativo también el tema de casa. Sí. Sí, sí, claro. Y lo que decías bien importante en cuestión laboral, que dices de casi, casi soy pionero. Y hemos hablado ya mucho de esto de que ya ni siquiera se trata de, ay, los hombres no se quieren encargar, ¿no? Es sistemático de que los hombres, dices que tienen cinco días. O sea, ¿cómo ellos van a poder involucrarse si sistemáticamente hablando en una empresa, en un trabajo, pues nada más les dan cinco días para estar como que medio presentes y ya de ahí pues no les toca nada de esto, ¿no? Y ya que a ti te tocó vivir, si son desvelos, si son preocupaciones, es el reflujo, es los sueños, es levantarse cada cinco minutos a ver si sigue respirando todo este show. Pero, pues sí, o sea, generalmente le va a tocar más a una persona que a otra. Entonces a ti te toca y no tiene nada que ver con que seas hombre o que seas mujer y tú puedes llevar a cabo la labor, ¿no? Claro. Bien dicen que la única diferencia realmente física es que la mamá puede lactar y el papá no, pero aún así también está la fórmula, también están otras formas de poder llevar todos estos procesos. Pero tú, por ejemplo, que evidentemente tú no tuviste un embarazo, ¿pasaste? Porque aún así te puedes pasar, porque los papás también pasan por esto, ¿por una depresión postparto? Fíjate que yo pienso que no, porque para mí era como que no me dio tiempo. Bueno, no sé, era más mi alegría. Siento que no la pasé. Sé que luego hay papás que sí lo pasan. Y sé sobre todo que antes como que no le creían tanto a las mujeres con la depresión postparto. Era como que hay un invento de la gente rica para tener un pretexto para no hacer cosas, ¿sabes? Y no, realmente a una amiga le pasó y decía, es que yo amo a mi bebé, pero me siento así. O sea, y es algo, pues según yo, unas estadísticas así muy cañonas de que mucha gente se lo calla. Y se lo aguanta y otras sí lo externa. Este, en mi caso, yo pasé por tanto, voy a regresarme un poquito. Antes de que naciera, bueno, en este proceso de subrogación hay tres agentes importantes, ¿no? La donadora de óvulos, que es básicamente la que le pasa la carga genética al bebé. El donador del esperma, que bueno, fui yo y es el papá. Y la chica gestante, que es bueno, la que lo tiene en el vientre de los nueve meses, que es una labor, híjole, padrísima. Y mezclan los óvulos y el esperma. O sea, los óvulos no son de la gestante. O sea, ¿podrían ser o nunca son? No, nunca son. Bueno, por lo menos si lo haces a través de una agencia. Nunca son porque, este, no sé, como que el perfil de la gestante buscan que ya tenga ya sus propios hijos. Los motivos, los motivos por qué quiere hacer el tema de la subrogación. Y justo, este, pues, como que para que no sea su hijo biológico el que está... Tiene mucho sentido, para que no diga de, ay, no, no es cierto. Que tenga su misma cara, exacto. Claro, mi misma cara, mis ojos, ¿no? No te lo voy a dar, ¿sabes? O sea, como que eso es un factor muy importante. Y justo la gestante, por ejemplo, si es, no sé, pelo chino. Bueno, el niño no tiene posibilidades de ser pelo chino porque no para esa carga genética. Y si la donante es pelirroja, pues sí hay posibilidad de que el niño sea pelirrojo. Eso es como que los tres agentes que estamos. Y salen, haz de cuenta, en mi caso salieron 12 embriones, ¿no? Y ya esos son con los que haces tú tus intentos para el embarazo. Puedes hacerlo de uno o puedes hacerlo de dos. En mi caso, yo siempre quise de dos porque hay más posibilidades de embarazo. Y porque para mí, cuando nació Adán, o bueno, en el intento de Adán, yo decía, pues no pasa nada si son cuates o gemelos. Porque yo sí quiero dos niños, ¿no? Entonces, pues de a dos y luego no hubo embarazo positivo. Es esperar tres, cuatro meses. ¿Cuántas veces lo intentaste? Fueron de a dos, no pegó, de a dos no pegó, de a dos no pegó, de a dos no pegó. Y al quinto, de a dos, pegó uno. O sea, pegó el de Adán. Entonces, imagínate yo la emoción que tenía. Sí. Y en esos intentos era cuando todavía estaba en el medio sí quiero y medio no quiero de la otra persona. Entonces, imagínate. Por eso yo decía, oye, estamos haciendo intentos y uno de esos va a salir positivo. Y digo, por algo pasan las cosas porque justo cortamos y luego salió el intento positivo, ¿sabes? ¡Guau! Sí, está cañón. Y aparte, pues imagínate, o sea, fuera del golpe económico, porque es un proceso caro, el golpe emocional de que yo, no sé si hacía el intento en marzo, yo ya en diciembre tenía mi ropita de mi primera Navidad, ¿sabes? O sea, de que el pañalerito y todo eso. Y pues, no, que te digan que no. De hecho, me dijo mi mamá de que, oye, ya nomás dime cuando sí salga positivo, porque yo también me ilusiono mucho, ¿sabes? O sea, toda la familia estaba ahí muy pendiente. Sí, ¿no? O sea, precisamente luego por esto también se da mucho lo de la depresión posparto, porque hay tantas expectativas. Y digo, esto de la depresión pasa en los viajes, pasa en las bodas, hay tanta expectativa, hay tanta construcción de emoción por tanto tiempo. O sea, tú tuviste que cuatro años construyendo esta emoción, empiezo a ahorrar, empiezo a intentar. ¿Durante cuánto tiempo se echaron los cinco intentos? Pues, terminé como a los 28 años. Es que de un intento a otro no puede ser como inmediato, porque hay toda una preparación. Entonces, pasan como dos, tres meses y ya. ¿Y todos los intentos fueron con la misma gestante? No, fueron dos con una y luego ella ya como que dijo no. Y ya fueron los otros tres con la otra, con la que sí pegó. Ok, ok. Sí, no, entonces hay como que demasiada expectativa. O sea, cuando te llega, tú no, o sea, ¿fue así de que yo sé todo? O sea, ¿yo puedo con todo? ¿O sí fue así? Porque a mí sí me pasó el, ¿y ahora qué? O sea, llevo todo este tiempo esperando y planeando y emocionándome y de repente te llega y te das cuenta que nada más estás llorando, haciendo popó y te quedas así como de que en shock. ¿No tuviste tú ese shock o...? Sí, no, claro. O sea, al final era como de que... Y aparte, tú te vas convirtiendo en otra persona al no dormir. O sea, como en un zombie monstruo, no sé cómo de que... Todo lo que me... No sé qué, o sea, te pones de muy mal humor y luego... Escuchen, escuchen. Es la realidad. Y eso no es nada más unos meses, ¿eh? No, no, no. O sea, uno al no dormir te conviertes en otro. Sí. Y en la chamba me pasaba que me sentía menso. Porque así de que no adjunté el archivo. De el baby brain. ¿Ah, sí? No adjunté el archivo. Pero ¿cómo? Si nunca se me olvida. Y cosas que nunca te pasaban, te pasan porque al no dormir no estás al 100 de tu capacidad. Claro. Entonces, mezcla que no duermes y que aparte ya tienes que trabajar a una vez que se acaba el periodo de paternidad, pues está cañón. O sea, yo también siento que cuando me tocó ser papá soltero o papá involucrado, mucha gente me aplaudía mucho. Y eso, claro que a todo mundo nos gusta que nos aplaudan. Pero siento que muchas mamás... O sea, todas las mamás solteras hacen eso mismo y para ellas lo ves como lo que le toca, ¿sabes? Y eso se me hace como injusto de la sociedad. ¿Por qué a la mamá no le aplaudes lo mismo que a mí si me aplaudes, por así decirlo, ¿no? Si ella hace lo mismo y también trabaja y, o sea, ¿sabes? Como que ahí la sociedad es un poco... Pues no sé. Sí, ¿no? Bueno, el estigma de la mamá soltera es gigante, ¿no? Gigante al respecto. Y sí, también hemos tenido ya aquí que después saldrá el episodio con mal padre donde él decía, es que yo llego por mis hijas y pareciera que Zeus acaba de aparecerse en la escuela, ¿no? Y va a recoger a sus hijas. Y me ha pasado igual en videos que luego ves en internet de, no sé, es el festival del niño y son 50 mamás y hay un papá y todo el video se trata de, ven ese hombre que está allí. Y así, ven las otras 50 mujeres que están allí. O sea, muchas ya, cada vez más, también tienen que trabajar. No solamente se dedican a la maternidad o a la paternidad porque es una chamba, sino que aparte tienen otra chamba fuera del hogar. Y sí, es verdad. O sea, siempre al hombre se le va a ver así como de, wow, ¿cómo le hiciste? Pues igual que como todas las demás mujeres le hacen todos los tiempos, ¿no? Claro. ¿Cómo fue para ti el desapego una vez que tuviste que regresar a trabajar? Híjole. Pues mira, sí me tocaba ir a la oficina y a mí me ayudaba a cuidarlo mi papá sobre todo. O sea, lo dejaba en la mañana ahí con él. Este, pues él feliz porque, pues no sé, era algo así súper nuevo. Sobre todo muy chiquito, pues no hacía mucho. O sea, no más comía, este popó, tal. No tuve una niñera per se con Adán. Este, pero sí tenía como a mi familia y, pues no sé, a mi gente cercana ayudándome con él en lo que yo estaba trabajando. Y en la oficina me dieron chances de hacer flex time, que era ir en la mañana y ya salir en la tarde temprano y seguir trabajando desde casa, pero ya con mi bebé. Luego nos tocó la pandemia y entonces ahí todos nos fuimos de home office y ahí era más, este, ¿cómo se llama? Pues más fácil tener como el contacto y estar ahí al pendiente. Y luego ya decidí meterlo a la guardería casi al año y ya, pues ahí era como otro show. La verdad es que maravillosas las guarderías. Hermosas. Porque uno dice, no, es que siento feo de dejarlo. Y la realidad es que le sirve muchísimo a ellos. O sea, aprendan a socializar, aprenden no nomás estar como, si los cuida mi papá, por ejemplo, le va a poner la tele y ahí, este, que sobreviva el niño, ¿no? Y yo no le pido más. Claro. Pero que ya eso es una chamba. Ya, ya como que lo mantenga vivo, ya estamos bien. Pero sí, sí siento que luego, no sé, hay veces que se estigmatiza a las guarderías de que no, este, la estás dejando en una guardería. O luego los horarios extendidos, a ver, pues es que uno también tiene que trabajar. Yo las tuve por mucho tiempo. No, yo, o sea, a mí me costó muchísimo más que nada el soltar mi responsabilidad. Eras como que es mi responsabilidad. ¿Cómo no voy a poder yo con mi propia hija, no? Todo el tiempo. ¿Y cómo no voy a poder yo cocinar todo el tiempo? Es mi responsabilidad o hacer el aseo. Entonces, como que yo era de yo puedo con todo, pero a su vez también trabajaba, ¿no? Y también era yo la única proveedora de mi hogar. Entonces, era así como de no, 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 yo puedo, yo puedo. Y sí, me tocaron como unos tres burn outs hasta que yo dije de no, no puedo. No, no puedo y está bien no poder. Y es normal no poder porque la crianza, históricamente hablando, era en tribu y yo no sé en qué momento pasó a ser a solamente una persona, sea hombre o mujer. Entonces, sí tuve este proceso de no, yo no la voy a llevar a guardería, yo no la voy a llevar a guardería porque es mi responsabilidad, es mi compromiso, es lo que me toca. Y de verdad, primero conseguí tutoras, que la veían como cuatro horas, pero porque le daban clasecitas y así. Y ya, apenas, apenas tiene menos del mes que empecé con una guardería. Pero porque me dio un burnout durísimo, o sea, que empecé a tener otra vez pensamientos intrusos y todo esto ya por inicio de mayo, donde fue, dije, no, ya no puedo. Y el aceptar el ya no puedo también fue para mí otro golpe de que estoy haciendo mal, o sea, qué fracaso. Entonces, ya una vez que empecé la guardería, que todo esto que recientemente estoy viviendo, que Gaia va a la guardería, encontré una guardería que se acomoda perfectamente a mis horarios porque la puedo llevar tarde y luego la recojo más tardecito. Pero para mí las mañanas como que son muy especiales con mi hija. Y a su vez ya dejo la mamila de noche, entonces ya empiezo a dormir toda la noche, no todos los días, pero no manches, es esto de que me levanté y de repente, ocho de la mañana. Y yo decía, guau, no me levanté a las dos, a las cuatro, a las seis. O sea, me levanté hasta la... Para mí siento como poco a poco empiezo a regresar. Después de dos años, o sea, después de casi tres años, porque también toca el embarazo, y empiezo a regresar a ser yo lo que dices, el dormir te crea, te vuelve otra persona completamente diferente. Es una locura. Entonces, bueno, todo esto tú lo vives. ¿Cuántos meses tenía Adán? Pues de los tres meses en adelante. Bueno, al año ya fue cuando lo metí a la guardería. Entonces ya cuando entré a la guardería, ya para mí fue como otro show, porque yo ya podía estar como súper enfocado en mi trabajo, en el momento que estaba yo en home office, y ya salía de la guardería y también podía darle tiempo de calidad a mi hijo. Entonces era como, no sé, como, no sé. Es otra historia. Es otra historia. Es así, ahora sí, como que ahora sí vamos a vivir, no solo sobrevivir juntos. Exacto, justo. Entonces, bueno, empiezas con la guardería y empieza este tema de que tienes un poquito más de tiempo para ti. ¿Cuándo fue que entró Memo a tu vida? Ah, justo entró. Este, Adán tenía un poquito menos de dos años. Y, pues, te platicábamos que el tema de las citas luego está, pues, un poquito complejo con niños, porque para, por lo menos, siento que para nosotros la prioridad, pues, es tu familia y, en este caso, tu hija y mi hijo, ¿no? Entonces, para mí era como de que, pues, primero que el niño ya se duerma, esté bien, este, que alguien me lo pueda cuidar. En ese momento yo vivía en casa de mi mamá. Entonces, pues, quieras que no, ahí estaba, ¿no? Sí. Entonces, cualquier cosa, si ya he dormido... ¡Qué bendición! Háganlo todo. Este, entonces, para mí era de que, bueno, ya puedo ir a tener una cita, ¿no? Uh-huh. Y luego, pero también tener una cita para mí era horas menos de sueño. Porque si Adán se levantaba en la madrugada y yo, punto, que llegaba a las 11, que se me haría tarde, pues, yo soy de dormirme temprano, este, ya perdí tres horas que pude haber dormido y al día siguiente te toca, no sé, trabajar o fin de semana o lo que sea. Entonces, empecé a salir y justo conocí a Memo. Me escribió por Insta, este, de que, oye, veo que tienes un niño. Era mí, esta era por Adán, ¿no? Sí. Veo que tienes un niño, qué padre, este, vamos a cenar. Y fuimos a cenar. Y ya en la cena, pues, ya la química al full, ya nos escribíamos también un buen y de pronto, pues, varias citas de esas donde no iba el niño y luego, pues, ya toca presentarle al niño, ¿no? Y primero dije, bueno, no pasa nada porque al final Adán conoce a muchos de mis amigos, ¿no? Entonces, no porque conozca a Memo, obviamente no nos vamos a besar delante del niño cuando todavía seguimos en la etapa de formalizar y tal. Entonces, ya lo conoció, fuimos al zoológico. Obviamente, Memo jugaba con él así muchísimo. El niño de que hay que invitarlo a la casa. Ya venía a la casa y ahí. Y pasó un tiempo que venía él todos los días a la casa, todos los días a la casa. Ya tenemos una dinámica de que jugaba con Adán, tal, este... Y así se fue como metiendo poco a poco a la familia. ¿Cuántos años tenía Adán? Adán tenía como año y medio. Ya iba a cumplir dos. Y luego ya, este, de los dos a los tres, que luego llegaron sus hermanitas. Que ese también fue otro shock en mi vida porque de los dos embriones que me quedaban, pues, dije, yo me llevo muy bien con mis hermanos. Tengo dos hermanos, uno más grande y uno más chico. Yo soy el sándwich. Y dije, yo quiero que Adán tenga esa complicidad, ¿sabes? Porque luego con tus hermanos tienes una... O sea, vivencias que no vas a tener con nadie más porque desde que naces ya están ahí, ¿no? Bueno, si tú eres el chico. Entonces dices, ay, pues, no sé, te acuerdas de anécdotas de que cuando mi papá se cayó en tal lado, tal cosa, ¿sabes? O sea, como que vives muchas cosas juntos. Dije, me gustaría que Adán tuviera eso. Y al final, dije, bueno, voy a hacer el intento con estos dos que me quedan. Si pega uno, este, bien, que bueno. Si no pega ninguno, me quedo solo con Adán, que tampoco está mal. O sea, no voy a volver a buscar una donación de óvules y hacer todo el proceso. Para mí era como que no, es como ahora sí que... Ya, vamos a tirar la pelota y si se encestó, pues ya chingamos. Exacto, y pues que se encestó doble. Entonces me dice el doctor de que vienen dos. Yo, pero véale bien. Le decía, no, sí, se oyen dos latidos de corazón. Cuéntenle. Y yo estaba en super shock. O sea... Esta decisión, perdón que te interrumpa, esta decisión la tomas tú solo. Sí, yo la tomé solo. Ya saliendo con Memo. Ya saliendo con Memo, no. A Memo lo conocí y ya estaba... Ya venían apenas, me dijeron que eran dos y en esa semana lo conocí. No manches. Sí, entonces yo también lo dije en la primera cita con él. Como en la película de Jennifer López, ¿cómo se llama? ¿Plan B? Ah, sí. Mi referencia, señora, ya, perdón. Ok, continúa. Justo lo conocí cuando me supe que eran dos y yo estaba de que súper ofuscado. Y en la primera cita le dije, y por cierto, vienen dos. ¡Ah! Y yo dije, pues se va a asustar, ¿no? Porque cualquier persona normal se asustaría. ¿Qué? Qué padrísimo, no sé qué. Entonces, cuando yo dije, ah, caray, no se asustó. Y empezamos a salir más y entonces ya se empezó a involucrar. Y entonces ahí, ya que nacieron las niñas, pues me acompañó en todo el proceso. Y bueno, este... Pues después ya nos mudamos todos juntos y empezamos la dinámica familiar que tenemos hoy en día. ¿Él es legalmente papá de las niñas? No, las niñas salieron igual que yo, como papá soltero. Ok. Justo porque creo que tendríamos que estar casados y aún no estamos casados cuando se te va a llegar la invitación. Por favor. Pero ahí vamos. Y justo mucha gente de que ya cásense. Y yo de que, pues, ¿qué cuesta? ¡Ah! ¿Qué cuesta? Y mira que también estas costaron un montón. Exacto, justo. Tengo ahorita tres inversiones ahí chiquitas. Oye, ¿y cómo es el rol que él maneja con los tres? Con Adán, Andrea y Aria. Fíjate que, pues, básicamente, somos equitativos en todo lo que hacemos. O sea, no es como que yo diga, solamente yo, este, no sé, cambio pañales y tú lava dos plazos. O sea, él dice... Ahí todos, todos, todos. ¿Le dicen papá a él? No le dicen memo, porque Adán lo conoció diciéndole memo. Claro. Entonces Adán le dice memo y las niñas por escuchar le dicen memo. Pero Adán, por ejemplo, si vamos a poner unos juegos, dice, ahí están mis papás. O sea, él habla en plural y él... Y yo nunca fui como de decirle, él es tu papá. Claro. Como que dije, él solo va a acomodar las piezas. Claro. De la... Cuando él quiera y de la manera que él quiera. Y ya él... O sea, me encanta porque él ya lo dice y ya hace dibujos y todo y ahí están los dos papás. Uno le llama memo y otro le llama papá, ¿no? Pero al final, este, es algo muy padre que nunca le tuve que decir, ay, tú tienes dos papás, ¿verdad? Sino que él solito como que acomodó las cosas y dijo, pues, sí, tengo dos papás, ¿no? Y las niñas, pues también, al escuchar a Dan, pues también, memo, memo. Claro. Justo te iba a preguntar porque luego también es el show... ¿A quién se le dice...? O sea, ¿a quién le hablas cuando gritas papá, no? Pero bueno, si le dice memo no hay problema. Sí, justo aquí no hay todavía ese tema. Sí, porque luego, digo, mi referencia también es Mother Family. Ah, claro. Entonces que uno es papá y otro es papi. Ajá. Entonces dije, ah, bueno, a ver cuál es la dinámica. Pero bueno, ya quedamos en que es memo. Ah, oye, ¿cómo fue ahora que ya está, al menos Adán, ya está yendo al kinder, me imagino? Ya, kinder 2. Ya, ¿cómo es? Porque luego mucha gente dice que es muy complicado y yo realmente creo que no es complicado, es complicado para nosotros que ya venimos con estereotipos, con estigmas, con tabús y todo esto. Pero para los niños de verdad es súper natural. O sea, a ellos lo que les muestro es lo va a naturalizar. ¿Cómo es una vez que empieza a ver este otro constructor social de mamá, papá y de repente llega y dice, a ver, no, espérate, el mío es papá, papá. ¿Cómo funciona esta parte donde explicarle que en su familia el constructo es papá, papá y los niños? Fíjate que me pasó desde antes del kinder, este, porque bueno, tú donde pongas cualquier programa de televisión de niños chicos, pues hay mamá cerdito y papá cerdito, ¿no? Por ejemplo. Es verdad, no hay ninguno de... No. Sí he visto ya de familias monoparentales, creo que la del canticos, la gallinita, sí es mamá soltera, es mamá luchona. Es luchona. La guillina luchona, pero no he visto de... De dos papás o de dos mamás. Sí, justo. A ver si ellas empiezan a... A ver si alguien tiene... A poner las pilas. Exacto, justo. Este, y bueno, desde ahí como que... Bueno, una cosa que a mí no sé si para bien o para mal me ha ayudado hasta cierto punto es que a mi mamá, mi mamá no le gusta que le digan abuela porque se siente mayor. Entonces, para ella es mamá nena. Ok. Mamá nena le dicen mis niños y yo por ejemplo a mi abuela le decía mamá Lupe, supongo que por el mismo tema que no le gusta que le digan abuela. Entonces, yo pienso que en su realidad su referencia de si veía mamá cerdito y papá cerdito era mi mamá, ¿no? Su abuelita. Y yo a él también le he hablado, o sea, yo siempre he dicho nunca voy a decir mentiras porque no estoy haciendo nada malo y yo tengo que ser honesto con Adán y las niñas también, obviamente. No más que él como está un poquito más grande ya empieza a preguntar más cosas. Y yo siempre le he dicho oye, mamá nena es tu abuelita, te quiere como una mamá, te quiere de corazón, si tú quieres es tu mamá de corazón, pero es tu abuelita y el día del abuelo la festejamos y al día de la madre pues como la mamá también la festejamos y si tú quieres cantarle en el festival el día de la madre a ella lo puedes hacer perfectamente y él la quiere muchísimo. Parte de los abuelos son abuelos súper consentidores entonces yo siento que los quiere más que a mí porque de plano típico así de que ay, no les des dulces nada y ya volvés con la paleta o sea, los abuelos sé que están hechos para consentir pero yo también digo de que no. El eterno pleito ¿no? Entre papás y abuelos. Y abuelos. Ok, pero entonces sientes que sí ayuda el que tenga una figura materna, no su mamá pero una figura materna como tal. Sí, sobre todo en esta etapa que están chiquitos o sea, sé que en un futuro cuando ya entiendan mejor las cosas va a ser este explicado literal cómo son las cosas pero siento que ahorita cuando te digo todo se todo se engloba mucho en la mamá de que cinco patitos perdieron la mamá las canciones todo, todo, todo es mamá porque sé que en el general de las familias pues es la que está constante. Claro. Y pues también el día de la madre aquí en México es un boom de todo de mamá y mamá merece esto y la verdad es que no es para menos porque la champa que hacen está cañona. Digo, no me dé cara de mentir pero es algo que tampoco es como que puedes tapar el sol con un dedo y siento que en esta etapa de los niños me sirve muchísimo esta figura materna que ahí tienen, ¿no? Claro, pero eventualmente pues obviamente eventualmente ellos van a saber y al final no es que no lo sepan sino que ellos dicen bueno, pues qué, si me ama con una mamá y no pasa nada. Sí, realmente no, volvemos a lo mismo, o sea, el conflicto es entre nosotros los adultos, ¿no? O sea, como que a los niños es todo ok, ah ok, bien, todo bien. Claro. No te ha tocado porque dicen que es como que a partir de los cinco años que ya los niños empiezan como a adoptar los estereotipos de los adultos, ¿no? Entonces si un adulto cría a sus hijos o educa a sus hijos diciéndoles de eso está mal, pues el niño también empieza a ver que eso está mal, ¿no? Antes de los cinco años lo que le pongas al niño es completamente normal. Entonces, ¿no te ha tocado todavía que algún otro compañerito, compañerita llegue y le diga ay no, este, tus papás son gays o algo por el estilo? No, este, la realidad es que no, no me ha tocado algo así. Digo, él está en los cuatro, no ha llegado a los cinco, entonces todavía a lo mejor pienso yo que a lo mejor en primaria ya funcionaba eso. También nosotros venimos de un contexto de el kinder le tocó pedacito en pandemia, entonces no había juntas con papás, o sea, realmente si Adán tenía dos papás, pues no es como que la gente, los otros adultos se enteran, claro. Apenas ya en las juntas y en los festivales pues ya vamos, Memo y yo, por ejemplo, festival de primavera y pues normal, o sea, yo me llevo bien también con los papás de todos, este, pasa más bien que luego justo la misma sociedad de que mamis, recuerden de mandar la pañalera completa y yo, y papata, o sea, porque justo los chats de las mamis y todo eso, pero fuera de eso, la verdad es que a lo mejor también el contexto y la escuela que yo escogí es la correcta y no tenemos esos temas, pero por ejemplo lo que sí nos pasó una vez es este, hicimos un, pues no un comercial, un post para una marca, este, y ese en Instagram de que es súper bien y lo trasplantan a Facebook y en Facebook así de que ¿qué van a preguntar los niños? Bueno, yo leyendo, obvio venía escrito, ¿no? Con falta de ortografía y todo, pero de que ¿por qué su mamá no tiene senos y no sé qué? Y yo decía de que yo lo leía y me daba coraje pero también decía de que no, pues toma las cosas de quién viene, o sea, de qué personas o sea, como que dije no voy a ver esos comentarios y como que son diferentes comunidades. Uf, sí, sí, la comunidad de Facebook es fuerte ante este tipo de temas pero si es, si es, si es como lo, porque obviamente tú escoges una escuela, tú tienes tu propia comunidad, tus amigos que obviamente van más con tus valores pero va a haber momentos en la vida donde te vas a encontrar en otras comunidades donde se van a ser apuntados porque lamentablemente todavía están muy arcaicos en algunos aspectos, algunas partes de la sociedad. Te has encontrado en algún momento donde van los dos y van con los niños y la gente dice no, cómo es posible que son dos hombres y pobres niños y te lo digo porque sí he visto cuando yo todavía estaba en pareja me acuerdo que una vez no sé, que cambiaban el pañal el papá cambiaba el pañal y era de yo jamás un montón de mujeres diciéndole yo jamás dejaría que un hombre que el papá le cambie el pañal a mis hijos y es muy lamentable porque sí se llega a ver estadísticamente hablando que la mayoría de temas de abuso infantil vienen desde hombres entonces como que sí los ven así como de uy, le van a hacer algo ¿te ha tocado que la gente lo vea de esta manera como de ay, cómo crees pobres niños están ante dos hombres qué les van a hacer y cosas así? Fíjate que socialmente o sea, en mi vida o sea, yo salgo al parque voy al cine o a cualquier actividad que yo haga a un restaurante y no voy pensando en ay, este, me van a ver feo o tal porque yo voy pues normal como diría si tuviera una pareja mujer pienso yo ¿no? claro pero por ejemplo si me he enfrentado por ejemplo de que en un restaurante no tengan cambiador en el baño de hombres ¿no? entonces voy o sea, si yo tuviera mal carácter voy y me meto al de mujeres y digo pues ustedes que no tienen el de hombre claro pero evidentemente me gusta hacer las cosas bien entonces voy con la dependienta y le digo oye este quiero cambiarle el pañal a mi bebé ¿no? ¿dónde? ah, pues en el de mujeres ah, entonces me paso al de mujeres ¿no vino su esposa con usted? y yo de que ah, tengo esposo este y si vino allá está pero va a tener el mismo tema que yo y ya de que ah, déjame lo acompañe y ya me acompaña y tal entonces es lo mismo que te digo de que la misma sociedad dice pues lo tiene que hacer la mujer oye ¿por qué? si se reparten y ya está más involucrado el papá ¿por qué le niegas? digo no es que adoremos cambiar pañalos pero ¿por qué le niegas? no, tampoco nosotras ¿eh? que ejerza su paternidad al final claro o sea lo que te digo es sistemático o sea está muy cañón está muy cañón ese tema y por ejemplo me ha pasado un poquito al revés o sea vamos por ejemplo a la playa traemos trajes de baño todos iguales ¿no? los matching de toda la familia y si vemos que la gente nos ve pero hay gente que se acerca y dice qué bonita tu familia ¿sabes? y esas cosas siento que que guau digo ay mira se tomó la molestia de venir a decirlo y quién sabe la demás gente lo que tenga en la mente de que ay no qué horror este esos enfermos no sé pero se me hace padre que no me ha tocado uno así de que me vengan activo ¿no? activo de que oye tú esto que estás haciendo estás mal pobres niños ¿sabes? sí pero al contrario si me ha tocado un poquito de que más de lo bueno más de lo bueno y eso me gusta porque siento que como sociedad vamos mejorando en ese sentido y a mí me gusta justo visibilizar eso de que a ver yo tengo los mismos problemas que todas las familias hacemos la tarea este los niños hacen berrinche tenemos que dar a cenar se enferman todo 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 lo tenemos igual o sea no no quiero ser tratado especial ¿no? ni tampoco menos igual que todos ¿no? claro nadie te ha venido a decir como de ay los vas a hacer homosexual solamente porque tú eres homosexual fíjate que no pero probablemente lo piensen pero no me han dicho no 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 la verdad es que no he tenido tampoco mucho hate en insta por ejemplo que es como la red donde yo más no pues claro ahí tienes tu comunidad exacto como que siento que también el mismo decide seguirte ¿no? pues luego hay gente que ¿no usas facebook? sí uso pero con la cuenta de alambi privada no abierta pero como de empresa ok ok entonces no como que ni me fijes gente como que sí se repostea todo lo de insta ya pero no no sé si algo tengo que hacer no 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 que bueno es como que está mal que no recibas no que bueno y me da muchísimo gusto ver que cada vez vamos más para allá o sea sí siento que hay mucha gente que todavía está de si los vistes de tal manera o si los vistes vas a afectar en su sexualidad una como si ser gay fuera algo malo ajá y dos como si realmente la gente sigue pensando que es algo que se puede enseñar o transmitir exacto que puedes tú contagiar ajá contagiar no es algo con lo que simplemente naces y ya entonces me alegra mucho saber que no no estén viviendo esto que cada vez lo acepten más ahora con esta parte de que cada vez lo acepten más ya las nuevas generaciones dicen una yo no tengo que salir del closet porque no tengo por qué venirte a decir de quién estoy enamorado y que tenga que ver si es hombre mujer o quimera lo que sea yo no tengo por qué anunciar como si uno heterosexual anunciara de me gustan las mujeres o los hombres dependiendo de que sea y dos esto de cuando yo tuve una pareja mujer me acuerdo que cuando yo la presentaba a alguien de Canadá porque ella era canadiense era así como que ah bien qué van a comer o sea siguiente pregunta me estás presentando a tu pareja da igual y cuando era en México las personas que eran más abiertas a este tipo de temas era de yo qué padre yo acepto yo también tengo amigos gays o sea es así como que ok gracias entonces qué tan padre o bueno ya dices que sí está bien pero qué tan aceptable es que la gente venga a decirte te doy mi aprobación a que tu familia exista pues mira yo lo tomo para bien aunque sé que es como no sé o sea por ejemplo alguien en la oficina me felicitó por el día de la madre y yo de que pues te agradezco o sea gracias y dice pues sí porque tú lo haces de los dos y yo pues sí pero también está el día del padre y ese día brítame pero pero digo si lo hace de buena intención o sea entiendo este pero o sea sí siento que es mejor al no acepto al no acepto pero luego como que dices siento que ha de ser siento que es una curva ¿no? del no no acepto al voy y te hago saber que te acepto al voy y te trato como uno más como uno más tu sexualidad viene valiéndome madre ¿no? entonces creo que este sería el gol ¿no? el ideal pues ahora que lo que pasó con con la de la sirenita que vi y el presentador y todo ese show exacto es lo mismo es lo mismo de que a ver este ya gracias porque me aceptas como soy qué buena onda no sabía que necesitaba tu aceptación pero está toda madre exacto justo y aparte o sea como que al hacerlo así realmente no sé como que lo polarizas del otro lado claro y tampoco se me hace como que sea la onda claro es como de está mal pero tú bien buena onda me estás diciendo que tú sí lo aceptas que tú sí ajá sí es como que un tema igual hay también algo como sociedad para que sepan si ven una pareja de cualquier tipo de diversidad y sienten que le tienen que ir a dar su aprobación igual qué buena onda que lo apruebes no se lo tienes que decir o sea yo pienso simplemente trate lo normal pregúntale otra cosa y sigan con el tema ¿no? exacto sí justo ya con que no los golpeen ya con que los dejen pasar sí lamentablemente sigue pasando qué fuerte sí 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 qué fuerte que simplemente es increíble para mí ver que todo ese tipo de tabús y agresión siga pasando ¿no? por eso tan importante este mes tan importante todas las actividades que hay este mes porque luego dicen ay nada más quieren celebrar y porque no aceptan que nosotros no aceptemos porque la gente de la comunidad no ejerce agresión a la gente que no es de la comunidad simplemente por no ser no buscas vulnerar de un derecho de que no se casen o sea exacto desde ahí hablando de es ya es legal todo en México casarse según yo sí o en dos estados no pero según yo ya en la mayoría sí ¿sabes a partir de cuándo fue? no no ay estoy fracasando como gay ay no hombre al contrario es como que de X pero este en Jalisco sí en Jalisco sí ya es qué buena onda entonces o sea porque luego es lamentable saber que en varios lados o sea igual y tal vez ya es aceptado que yo sepa todavía no es legal en todos los estados que yo sepa y me puedo equivocar por favor ahí díganme en comentarios y celebremos que ya se puede casar en todos lados los matrimonios gays también pero sí cuánto luego también cuánto problema hay de esto ¿no? de cómo va a ser una pareja y luego por ejemplo porque casarse como sabemos es un contrato a veces no solamente es por amor porque por amor están juntos y ya ¿no? están juntos y ya pero ha pasado luego el día por ejemplo si tú llegas a faltar ¿no? ¿qué pasa con los niños? ¿qué pasa con los niños? o ¿qué pasa con tu indemn... no, no sé o sea algo tu seguro con tu seguro cosas así ajá entonces sí llegan a ver estos datos y por eso hay una película que creo que no me acuerdo cómo se llama pero bueno se trata de eso precisamente que era una pareja de dos chicas y le dicen como cáncer termina la una y la otra que era la que se dedicaba a la casa es como ¿qué hacemos? y no se podían casar entonces bueno hacen una ley sobre que ya no no era como que ponerte como mi esposa pero era si te podía poner legalmente como mi pareja ¿tienen algún convenio de este tipo o simplemente es tu pareja? justo todavía no hemos hecho eso o sea justo les decía yo de que bueno podríamos casarnos así normal este ir al registro y casarnos pero pues si queremos la fiesta claro oye y pues a una pachanga no se le niega exacto y si tenemos o sea de prioridad pues de gastos queremos viajar más queremos viajar más entonces con los niños también ya por ejemplo pagar cinco vuelos pues es son varios super entonces estamos siendo como más selectivos obviamente cazando ofertas y tal y lo de la boda pues si lo tenemos contemplado pero como para más a futuro ¿sabes? ok el otro día me preguntaron ¿cómo yo llevaría los temas de sexualidad con mi hija? entonces yo sé y le expliqué justamente cuando expliqué que bueno son varias formas ¿no? está el rol de género está el expresión bueno que va también con la expresión de género y está lo de la sexualidad de tanto tu cuerpo te enseño y todo esto por la prevención y está la parte de orientación sexual ¿cómo tú manejarías estos tres temas con tus pequeños? híjole yo espero que haya como una guía que me diga a esta edad a esta edad o sea por ejemplo de con Adán es de que a ver bueno que sepas que esta parte nadie más o sea de que tú y cuando te bañamos y tal pero ni tus compañeros ni tus maestras y tú tienes que decir si algo pasara ¿no? él porque ya entiende más a las niñas como todavía están chiquitas o sea están justo apenas van a empezar a dejar el pañal entonces creo que ahí va a ser más de que las tienen que llevar al baño y todo eso y siento que ahí es como decirles oye pues esta parte es tuya esta no te la puede tocar nadie más si te la toca tienes que decir o sea como como siento que primero toda esa parte de que sepan que eso no se toca este pero lo demás yo espero que haya de que un post y de que de tres a cinco años se dice esto ay ay mira hay un episodio que yo grabé que se llama sobre eso sexualidad de infancia donde hablamos de cómo hablarle de este tipo de cosas a los niños pero bueno antes de empezar el podcast justamente empezabas me comentabas que tú tienes como mucho foco de si algo hace mal mi niño van a decir es porque no tiene mamá o es porque sus papás son gays o es porque esto entonces en la cuestión de expresión de género que luego es más de cómo se visten qué juegan qué les gusta simplemente cómo se sienten cómodos con ellos mismos tienes este foco de no sé si algún día mi hijo sale con una muñeca es como que lo están haciendo gay porque está con una muñeca entonces cómo tú manejas esta crianza con roles de géneros con tus pequeños sobre todo porque tienes niños bueno niño y niñas mira yo soy de la idea de que la ropa pues no tiene género para empezar ¿no? o sea y bueno de todo modo si tú vas y la compras de la tienda hay sección de niños y sección de niñas pero no sé de niños también hay rosa y no pasa nada o sea como que todo ese tema siento que como que no no debería de afectar este al final de que hay es gay porque se puso ropa rosa o de colores ¿no? ahora en el pride todo esto pero por ejemplo las niñas tienen muñecas y a Dan las puede agarrar también y la de hecho no le llaman tanto la atención este pero si las agarran no le diría yo de que no este eso de niñas no lo agarre ¿sabes? al final es un juguete igual que un treciclo igual que un no sé tortuga ninja bueno ya ni se usa eso pero igual que cualquier otro juguete no de la tisla de hoy pero de las nuevas del reboot entonces siento como que no y si un día me dice ¿sabes qué? me quiero vestir de princesa y tal o sea no no sería algo que yo le diría esto no lo puede ser porque es de niñas ¿sabes? porque va como en contra de lo que yo pienso claro yo creería que si no le van a gustar a las niñas o sea eso no lo vamos a saber hasta que él mismo lo sepa claro este como que no sé por ejemplo yo de chico pues viví con muchos estigmas de que esto no esto no esto es de gays esto es de bueno otras palabras de gays ¿no? pero más fuertes pero esto no lo puedes ser esto sí no te puedes quejar no puedes llorar no está entonces como que siento que hubiera tenido una infancia que mi infancia igual la adoré pero como menos asustado ¿sabes? si hubiera tenido como luz verde de lo que puedes hacer entonces siento que es mejor dar luz verde y que ellos al final decidan o sea si si es heterosexual qué bueno y si es heterosexual y quiere este usar rosa qué bueno recuerden que son cosas diferentes y esto es algo que mucha gente no le queda muy claro que la expresión de género y la orientación de género son cosas completamente diferentes o sea no tienen nada que ver una con la otra exacto entonces siento que pues o sea una cosa exactamente no tiene que ver con la otra y yo pues obviamente no le voy a decir esto no lo puedes ser lo que sí le diría es si agarra un cuchillo esto no lo puedes ser claro a eso sí ahí sí ahí nos enfocamos ahí no tiene la libertad sí 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 y bueno nada más para las que no les queda las personas que todavía no les queda claro expresión de género es cómo te vistes cómo te comportas cómo te gusta verte qué te gusta jugar qué te gusta hacer ¿no? y sí creo firmemente que el hecho de que nosotros venimos todavía de educaciones con roles de género muy marcados de los niños son azul fútbol superhéroes las niñas son rosas princesas y a la cocina y muñecas ¿no? entonces cuando tú creces ya de adultos descubrimos que hay más hay más colores hay más formas hay más juguetes hay muchas profesiones y decimos híjole yo soy mujer así sea heterosexual sea mujer pero sabes que a mí me gusta el azul y me gusta jugar fútbol y yo quiero ser ingeniera crecemos con un estigma con nosotros mismos entonces yo cuando contesto esto les digo yo antes de que Gaia sepa que puede amar a quien sea yo quiero que sepa que se puede amar como ella quiera como ella sea entonces cuando tú empiezas a crecer y te das cuenta que no te gusta lo que el constructo social te dice que te debe de gustar sientes que hay un conflicto contigo contigo mismo y sientes que hay un problema contigo mismo y ahí es donde todo se va al carajo entonces por eso tan importante yo creo que empecemos a criar sin roles de género empecemos a crear simplemente como infancias y luego dicen de no y si me queda claro la ropa eventualmente llega a tener un género en el aspecto fisionómico de bueno las mujeres necesitan brasier los hombres necesitan boxers entendemos ese concepto pero no tiene nada que ver con lo que a ti te guste como expresión de género ok nada más para para que quede claro esta parte porque muchísima gente piensa que si tú lo empiezas a educar diciéndole que está ok que juegue con muñecas vas a afectar directamente su orientación sexual y recordemos nuevamente no tiene nada que o sea no hay nada malo con ninguna orientación sexual entonces dejemos las libertades y que sepan que pueden jugar con muñecas pueden jugar con pelotas y no tienen nada que ver con que sea niño niña etc entonces nada más quería dejar en claro eso porque últimamente he visto que si seguimos muy atrasados en eso o sea yo le compro playeritas a Gaya de niño y es de la estás haciendo lesbiana le estás imponiendo tu ideología como si esos padres que te imponen religión o sea al fin y al cabo por más abiertos que seamos y deconstruidos nos toca imponer ciertas cosas ¿no? porque imponemos al fin y al cabo a tal vez alguna religión algún tipo de educación algún tipo de estilo de vida etc porque pues obviamente vamos a educar a partir de nuestras creencias y nuestros valores entonces si es como que bien loco que si tú eres de la minoría tú estás imponiendo y si eres de la mayoría pues no simplemente es normal es lo que es y ya tienes que educar a tus hijos entonces bueno en esta parte si es como que bien importante sobre el pride ¿ustedes los llevan al pride? pues ¿qué crees? que hoy es el pride ¿hoy es el pride? y aquí estamos ¡ah! sí justo no sabía o sea no sabía que era hoy en Guadalajara en Guadalajara ok entonces pues ya ves que reservamos el vuelo van a tener que venir al de México y justo o sea y justo estaba en la disyuntiva de si llevarlos o no llevarlos dije Adán no sé sobre todo porque pues ahí va a caminar o sea no pensaba caminar yo porque el sol los niños y todo eso no se combina pero sí pensaba de que en una esquina donde estuviera pasando pues ver y así siento que es colorido que a los niños les va a llamar la atención y al final si preguntan pues yo voy a poder explicar que es una forma de orgullo y que puedes amar a quien quieras y toda la parte inocente de que los niños la parte del amor exacto justo claro este pero luego dije bueno también hay expresiones que luego son este no sé que en tanga o sea dependiendo como a lo mejor que parte toca y es una parte que yo no voy a poder filtrar de decir ah de aquí a aquí si veo y de aquí a aquí no veo entonces dije Adán sobre todo que ya está más grandecito y por ejemplo si se me ve el calzón se te ve el calzón por según en tu escuela este la broma de los niños y se te ve la pompa sabes yo dije no quiero que luego me va a decir oye vamos al desfile donde se ven las pompas y esa está desnuda entonces como que dije maybe no esperan tan niños este llevarlos pero sí me gustaría que la gente que fuera también viera como que somos una familia este homoparental y que también está esa opción y mucha gente a lo mejor pues ve casos muy lejanos Ricky Martin que se yo o sea como que dices no 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 yo ser humano normal no puedo entonces estaba todavía en esa disyuntiva de si solo llevar a las niñas que ellas ni en cuenta se van a dar si están en cuerdas o lo que sea este o o si llevar a dar justo justo es como que dicen oye por qué no lo llevarías a un show de drags por ejemplo porque no siento que sea un ambiente de niños porque son bromas este pesadas tal sabes o sea no es porque sea malo es porque no es para niños de hecho ya hay también como shows donde cuentan cuentos para niños drags justo era lo que yo lo que vi que aquí en México había como algo así y que había mucha gente que con los niños no no sé qué y dije bueno a ver un niño si ve una princesa y es drag no va a decir era un hombre y ahora es una está disfrazada de mujer aparte se ven mejor que muchas mujeres claro y volvemos a lo mismo pensamos que el maquillaje es únicamente para mujeres ¿no? el maquillaje es un modo de arte ¿no? que puede ser para tanto hombres o mujeres exacto entonces como que yo decía bueno si está caracterizada como una princesa y va a contar un cuento no tiene nada de malo que vayan porque los niños no ven con el morbo de que es un hombre vestido o sea los niños no ven ese morbo ese lo traemos los adultos claro entonces bueno en conclusión pues aquí estamos y por eso nos vamos a ir pero era el primer año que dijimos que triste bueno lo siento esto era importante esto era sí exacto Bálvaren nos va a ver qué interesante lo que dices porque yo por ejemplo el año pasado sí llevé a Gaia al Pride y sí me gustaría llevarla los siguientes años porque sí he visto por ejemplo y por lo que vale muchísimo la pena que lo que hablamos ¿no? de que veía yo niñitos con carteles que decía de yo todavía no sé que me gusta pero el día que yo lo sepa no me quiero sentir mal porque algo en particular me guste ¿no? o sea no quiero pensar que hay algo malo ¿no? y de eso se trata toda esta lucha de los roles de género de que wey todos estamos bien todos estamos iguales está bien como sea que tú te ames pero sí no había considerado porque todavía no estoy en esa etapa de que Gaia identifique de por qué anda en ropa interior y a mí no se me permite andar en ropa interior en la calle ¿no? entonces creo que por ese lado bueno ya sería problema de luz del futuro pero sí está interesante que lo pongas de esa manera ¿tú crees que al ser una familia homoparental en redes pública tienes una responsabilidad de gay claro que se vea que estamos en más lados tenemos más presencia ¿no? que se vea lo que dices que los mortales sepan que esto también puede pasar entre nosotros no nada más entre las celebridades sí yo pienso que sí originalmente cuando tuve a Dan yo tenía mi Instagram privado este tal y ya ahora que vinieron las niñas dije pues lo voy a hacer público y pues simplemente vamos a postearlo del día a día porque mucha gente no sabe que lo puedes vivir pues como cualquier familia lo está viviendo ¿no? y siento que es muy padre que la gente pues lo vea literal visibilizarlo y también este pues justo lo que decías de pues no sé educar a los niños con ciertos valores o sea al final no le voy a decir juega con esto juega con esto pero sí le voy a decir oye pide por favor las cosas da las gracias esos son los valores esos nos referemos exacto justo y esos este seas niño seas niña o lo que sea pues son los que yo creo que son los correctos y a lo mejor en 10 años van a decir es que nunca debiste haber dicho por favor o sea no sé porque luego cambia la palabra y yo sé que bueno es que en ese momento decir por favor es tan old school exacto de que ni que fuera que cual favor ¿sabes? entonces como que como que yo digo bueno yo hago lo mejor que puedo desde donde yo creo que es correcto a lo mejor en 5 años me van a decir ay ¿por qué lo metiste en esa escuela? o sea es como que pues uno no es experto ni ve el futuro como para saber si está haciendo lo mejor uno da lo mejor de sí para hacerlo y y también y también pues lo que me decía lo que te decía de que pues uno no es monedita de oro para caerle bien a todos entonces no se puede uno tomar o sea al final a uno lo van a te van a criticar por todo entonces tú sigue haciendo lo que tú creas que es lo correcto y y si siento que hay una responsabilidad y mucha gente me lo ha dicho oye te admiro mucho admiro tu familia este nos das esperanza a muchos más ¿no? y eso creo que está padre que tengan esa visión de que pueden formar una familia y que no tengan miedo de que ay estoy con un nombre pierdo esto ¿no? que bonito y es sí a mí también me parece como bien importante que se pueda visibilizar más así que ¿cómo estás en tus redes sociales? para que más gente te vaya a seguir también síganme amigos este estoy como Alan de Dad Alan es A-L-A-N T-H-E porque gringo y Dad con tres A por los tres por las tres A de Aria las tres criaturas estás en Instagram en Instagram en YouTube en TikTok y en Facebook en todas las redes sociales en todas perfecto pues ahí sigan para que pues esto así no seas tú una familia o por la entera o desees ser una familia o por la entera pues está padre que empecemos a visibilizar más la diversidad de familias que pueden existir en este mundo muchísimas gracias por haber tomado tu día de Pride para estar aquí siento que me duele más a mí que a ti pero muchas muchas gracias por haber compartido todo esto con nosotros no pues muchas gracias por invitarme espero no sea la última vez por favor yo espero mi invitación luego un gustazo ve preparándola afuera oye muchísimas gracias y muchas gracias a todos ustedes por haber visto o escuchado este episodio recuerden que este es un espacio seguro ok hablamos desde nuestras experiencias compartimos nuestras vidas esperando que pues ustedes lo tomen de manera sabia también nada les recuerdo que si les gustó por favor apóyennos con un comentario suscribir seguir también en el Spotify y nos vemos en el siguiente episodio bye bye y Gracias por ver el video.